y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos en una nueva serie se trata de el juego timbleweed park una aventura gráfica de estas que a mí personalmente me gusta un montón es de los creadores de monkey island uno de los juegos de mi infancia así que uno de los juegos más divertidos y más interesantes que te puede encontrar y es de esos mismos creadores así que le tengo muchas ganas salió hace como dos o tres días y esto luego pero bueno pero como no tenía voz para jugarlo pues ya que tengo un poquito de voz vamos a empezar lo que ya le tengo muchas ganas está la post están las voces en inglés pero todo lo demás está en español y se supone que está el texto también así que van a aparecer todo lo que comenten así que se trata de la historia de un detective unos detectives que encuentran un cadáver una cosa así que vamos a entrar directos allá modo casual si ha jugado poco aventura gráfica o quieres una experiencia rápida porque la vida es más emocionante y no tienes tiempo incluye tutorial gratuito modo difícil si te si te encanta la aventura gráfica y quieres todos los puzzles porque no hay nada más emocionante que la vida que jugar aventuras gráficas una vez que lees un modo no podrás cambiarlo a salvo de que empieces de nuevo puedes pasártelo en modo casual y luego en el difícil para ver los demás posos y yo he jugado pocas pero he jugado unas cuantas así que vamos a jugar en modo difícil porque sí porque sí porque no creo que sea demasiado difícil el texto encima del cursor indica un objeto interactivo mirar la llave interactúa interactúa aquí con el personaje bien da órdenes a tus personajes seleccionando verbos abrir cerrar coger empujar mirar tirar hablar usar perfecto aquí aparecen los objetos que tiene que tu personaje va corriendo o sea aquí tengo mi inventario un oso de peluche una cartera y una carta las órdenes son simples y empiezan con un verbo y terminan con un objeto o un personaje coger la tarjeta de coger la tarjeta llave perfecto las órdenes complejas empiezan con un verbo luego una de un objeto y terminan con otro objeto o persona aunque el segundo me esta persona ok usar la tarjeta en la puerta bien lo voy entendiendo para ver o repasar los consejos avanzados de interacción selecciona opciones y luego ayudas perfecto vamos allá no vamos a probarlo 1880 1987 perdón soy un poco malito de la de la de la vista parece también y va a luz roja a luz roja código morse no parece código morse este código morse pero no sé código morse así que pues hay un viento bastante fuerte porque ese candado debe pasar como 5 libras y para que lo mueva el viento timberwood park límite urbano población 81 altura 24 un disparo población 80 mataron una persona ahora mismo no debería estarme riendo pero parte 1 la reunión vamos allá vamos a ver qué tal lo que nos espera ok 3 le trail es precioso el juego la verdad es preciosísimo un tren muy bien una persona tirada hasta muerta no tiene una botella así hasta borracho borracho un borracho bebiendo no supongo y este se supongo que soy yo si no me equivoco el flujo el rango del mundo no es waiting for me in my hotel room it says to come to the bridge down by the river ok tres looks like the place exactamente a cut rinico for sam vina schnitzel a todos long walk out here hasta alemán cool ok podemos abrir abrir la puerta a bien bien hablar con willy había quedado con una persona aquí ha visto a alguien es una víctima de la del deficiente sistema americano de ayudas sociales un paú 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 pa qué fuerte loco qué fuerte tengo que irme siento no poder ofrecerte un trago vamos a ver si es con el que nos tenemos que encontrarnos y está borracho de la vida caballero tengo que irme siento no poder ofrecerle un trago a jeff to go i'm sorry i could not offer you a drink tirar de ir a la puerta empujar tirar usar hablar dar tirar nota y la tarjeta y como nos podemos mover ok perfecto nos movemos bien perfecto ir al letrero ir a la piedra ok 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 vamos a mirar la nota boris me alegra mucho que hayas tomado apagar la luz del letrero para avisar tu llegada oca apagar la luz del oca ok ok escoger que los de latinoamérica se tiene que estar riendo mucho usar la piedra con luz perdón chico el que estoy yo todavía con la voz malita así que contamos la luz y el paso número 4 era repente de conmigo en la entrada grande de las alcantarillas vámonos vamos ahí estamos un perro ir al árbol viejo uff lol me acaban de meter un fuetazo ninguno de nosotros estábamos preparados para lo que íbamos a descubrir aquella noche o cuánto nos iba a cambiar la vida es interesante parte 2 el cadáver uff uff interesante interesante así que aaaah osea que me mataron allá y yo osea estaba llevando el personaje del cadáver y ahora quién soy esto parece que es la policía o algo así no esto parece que es la policía o algo así ¿no? o algo así ¿no? entonces dime nuevamente por qué estás aquí pregúntale yo fui asignado a la casa por el oficio de la casa en Albuquerque no hay un oficio de la casa en Albuquerque en Albuquerque jejeje es necesario saber mmm interesante mira me gusta trabajar en un caso solo yo especialmente no necesito algún agente junior que no me hagan mi investigación especialmente algún agente junior que me cree que no sé que no hay un oficio de casa en Albuquerque así que estén de mi camino toma muchas notas senta y aprenda y voy a cerrar este caso y nos podemos salir de aquí perfecto me parece agente rey agente rey agente rey agente rey agente rey el cadáver perfecto perfecto pixelación pixelación pixelado en la nariz y cuello vamos a ver vamos a ver que tiene no hay filmes en la cámara no hay filmes en la cámara es una carta de la motel de la motel de la motel ok así que podríamos mirar el letrero Trestle Trail de Thimbleweed Park 1.7 miles perfecto perfecto vamos a movernos un poquito podríamos hablar con hablar con hablar con vamos a hablar vamos a hablar trabajo del forense claro que sí pues si no podemos usar la polaroid no hay filmes en la cámara bien pues vámonos estoy seguro que por acá eh abrir puerta ok hay que tomar una hay que tomar una imagen no hay que tomar una imagen no hay ok mirar para acá angela rey agente rey perfecto mirar botella es una botella de whisky perfecto eh coger botella de whisky vacía perfecto ok empujar cadáver mejor no obviamente no eso es el trabajo de coroner no vamos a explorar para acá no supongo eso es lo que yo haría no por lo menos yo no esto es un perro tenemos armas vamos a vamos a mirar que cojones parece que alguien en el sello está jugando el violín alguien está atacan del periódico vamos a vamos a abrir y No puedo empujarlo. No puedo empujarlo. El camino termina aquí, en esta gran caja. No puedo empujarlo. Se cubre por el arbol. Pero es una vieja caja abandonada. Por una vez, me he quedado. Me he quedado dos veces. No puedo empujarlo hasta encontrar gasolina. Tenemos que encontrar gasolina para la motosierra. Marca de arrastre. Mirar. Marca de arrastre. Hay señores de una dificultad aquí. Esto es claramente una marca de descarga. La víctima fue obviamente disparada aquí, luego descargada hacia el stream. Pero no veo ni sangre, así que creo que en realidad fue matado en el agua. Dele ser convencimiento maltratado. Dele ser. Lo de Baptista. nor Fazeng? No puedo hablar con esaquista. No puedo hablar con Esta gente, en seria. Ah. aquí y vamos a buscar todo lo que sea posible no queremos encontrarnos con algo que no nos guste así que vamos a hablar no puedo hablar con esta gente en serio a ver si encontramos gasolina en algún lugar mirar la puerta hay que encontrar la gasolina tengo que abrir la puerta primero tenemos que encontrar la gasolina empujar el letrero el signo no se mueve, está firme en el lugar el signo no se mueve, está firme en el lugar perfecto entonces podemos ir al cadáver y podemos es que no lo puedo mover miramos el cadáver otra vez parece que hay un pequeño cajón en la parte de la cabeza de origen no conocido el cajón en la cabeza de la cabeza diseñaba la gasolina más como una punctura de un objeto cerrado lo que es extraño porque la secuencia de título de abierta claramente mostró una gasolina con el efecto de sonido porque la introducción sonó como un disparo la introducción hubo un disparo qué locura de juego de verdad y esto o que podemos hacer esto podemos cambiar entre personajes mirar papel fotográfico de las polaroid ok podemos cambiar a ella moverla para acá podríamos entonces cambiar a él dar el papel damos el papel cambiamos a Ray y podemos usar papel en la polaroid ahora la polaroid tiene y ahora podemos usar la cámara con el cadáver ahí tenemos la fotito del muerto ahora podemos buscar al sheriff como no tenemos gasolina pues vámonos bien ya descubrimos nuestro primer acertijo no sabía que podíamos cambiar a él él lo que tiene es la libreta y la placa perfecto así que podríamos llevarlo a él para ir dándole las cosas o podríamos mejor dicho podemos darle a él dar botella de whisky a Reyes para que la guarde y guárdame la motosierra también exactamente entonces podemos abrir la puerta y podemos subir ir a la senda del puente aquí controlamos a cada personaje independientemente ir a la senda del puente vamos los dos juntitos y creo que por el momento ir a la lata de atún mirar la lata de atún es una cana de tuna de crockford con buenas partes bien podríamos necesitarla así que coger la lata de atún por si acaso si no la tiramos y ya está ir más a la carretera perfecto pues vámonos haz doble clic para correr cartucho del atari mirar ball blaster de mucus flam game ball blaster que mal no vamos a cogerlo también vamos a caminar rapidito para acá hostia que me mata el tro venga corre para acá tú eres la gente cine así que tú vas a ir mirar panfletos de circo vamos a recoger todo lo que encontramos en el piso venga venga rapidito caminando rapidito por ahí y tu señora a movernos que cojones hablar con signos son muy fuertes hoy por qué hay disfrazados de palomas gigantes qué signos los signos los signos son muy fuertes hoy hoy porque estás vestida como un gigante pijón es los hermanos pijón soy beth es mi am hola pero recuerda los signos son muy fuertes hoy mañana ¿por qué hermanos si son hermanas? exacto ¿qué hermanos? si son hermanas el papá esperaba tener hijos el nombre es demasiado raro para tener la van reprimida lo que pasa con eso hasta que está muerto oh pronto chau chau Emily los signos son muy fuertes sí ya dijiste eso pero los signos jajaja estoy despegando con ti oscuro el mundo me en un costumbre gigante fue demasiado bueno que pasarse pero los signos son fuertes hoy muy fuertes muy fuertes ¿puedo salvarme mi juego? no me preocuparía el juego fue diseñado expertamente para tener no finales o muertes pero todavía sea asombroso y tener un sentimiento de tensión puedes sentirse seguro explorando lo que quieras pero voy a mirar los signos pueden ser muy fuertes y disruptar la grida de poder interesante casi casi que eso es una disculpa como dije los signos son muy fuertes hoy pero jugar juegos clásicos me enseñó me ayudó a salvar mucho eso es verdad hasta que hasta que hasta que los diseñadores se realizaron que la muerte y las muertes no tenían que hacer el juego más divertido en realidad lo hizo menos divertido ¿sabes algo sobre el cuerpo por la caja? ¿por qué cuando un cuerpo muerto se encontró que la persona vestida hey si la boca no sabemos nada sobre un cuerpo muerto pero los signos son fuertes que bueno me alegro un montón parece una postura razonada para el diseño de una aventura gráfica ya hemos hablado suficiente creo que he tenido suficiente de ti necesito encontrar al sheriff y resolver un muro bien a ti también es tan como una cabra es un vano es un vano dirigido por grandes esto mismo digo yo en un vano y si hablo con ella no hay tiempo para hablar tenemos que resolver los signos ok estáis loca vale yo tengo un asesinato que resolver ok tengo un asesinato que resolver de nuevo debemos mirar la van es un vano que dice lo mismo no mantén pulsado el ratón el botón izquierdo del ratón para seguir el cursor amigo mío mirar anilla de plástico como 6 pack un paquete descargarse antes de descargarse salve la vida ok entonces vamos a cogerla por si acaso uno nunca sabe se van las de hay un cementerio tenemos que ir a donde el cherif así que vamos a seguir el camino una botella mira la botella mira la botella una botella de refresco voy con el inventario lleno ya ir al pueblo y lo vamos a dejar por aquí tan pronto acabe la secuencia es lo que vimos no es lo que hicimos digo perdón espérame impaciente pero bueno chicos lo vamos a dar por aquí 23 minutos espero que les esté gustando es una aventura un poco diferente es algo que me está gustando un montón hay que descubrir qué está pasando en el pueblo quién es el culpable y todo eso así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós adiós